Queremos que cada día muchos niños también oren esa felicidad. Tener un hogar, ser amados, preferidos y respetados desde luego y que vivan en un hermoso hogar. Se hizo todo un procedimiento administrativo en el que se realizaron valoraciones de psicología, trabajo social a los solicitantes de adopción y se demuestra que tienen esas aptitudes. Otorgó el consentimiento como parte de ser como tal la tutora del menor con iniciales ANM, también para poder darlo en adopción a los señores. Y pues gracias, gracias por darnos la oportunidad porque tenemos un hijo maravilloso al cual estamos convencidos de que nos vamos a educar y a criar para ser una buena persona. Una vez más el Estado cumple con restituir a un niño triazcalteca un derecho vulnerado, como es el derecho a vivir en una familia. Pues hoy voy a tener la oportunidad de tenerlo en sus brazos y educarlo como nosotros queremos, queremos que sea educado por todos los principios, valores y que sea un niño feliz. Muchas gracias. Estoy muy contenta porque finalmente estamos finalizando este proceso de una hermosa familia. Y yo sé que, Marielito, vale, que están las mejores semanas. Así que estaba para ustedes y ustedes la ganan por eso. Gracias. 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 Gracias.